Poder trabajar con Daniel, alguien que entiende y ha acompañado siempre a los sectores productivos de su provincia, y poder estar en un momento de grandes oportunidades para la Argentina, con coyuntura difícil, con alguien que entiende, que tiene diálogo, que pone sus equipos a disposición, nos ayuda a transmitir certeza a los actores. ¿Tenemos una coyuntura a superar? Sí, tenemos posibilidades enormes a futuro también, y Santa Fe lo está demostrando con su nivel de exportaciones, casi el 24% total de las exportaciones nacionales surgen de los aportes que hace nuestra provincia. Eso hemos hablado, cómo garantizamos que fundamentalmente las pymes, las manufacturas de origen industrial que han tenido un crecimiento importante, no solamente en volumen, en cantidad, sino también en la generación de empleo registrado, no vean ninguna dificultad o podamos superarla porque estamos atentos y siguiendo cada uno de ellos en ese desarrollo industrial, con lo cual la perspectiva de seguir teniendo acuerdos con el Ministerio para mejorar los esquemas de garantía, los esquemas de financiamiento, incrementar los montos con los que ya se asistían a los sectores de parques industriales, al sector de la economía del conocimiento, sin duda que son muy buenas noticias. Este Ministerio de Salud y Productivo tiene importantes programas para las pymes, para los parques industriales, para apoyo a las universidades, para el trabajo de jóvenes, por ejemplo, el marco de programadores, tiene un área de economía del conocimiento, e hicimos esta reunión con todas las áreas del Ministerio y también de la provincia y esto va a tener una continuidad próximamente en la propia provincia, una reunión de coordinación con todos nuestros equipos y no pierdo el sueño de que lo acompañe con la misión comercial a Brasil porque yo he visto allá lo que demanda Brasil, los supermercados, todos productos Santa Fe, Sino.